Gracias. Gracias. A Mario Moreno Arco, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Y a Juan José Castro Justo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Quiero saludar también a todos los líderes de las organizaciones que nos acompañan. A Jesús Ramírez Guerrero. Y a todos y cada uno de ustedes que están aquí en este 18º Congreso de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero Asociación Civil. Vengo con mucho gusto e invitación de mi amigo Ebencio Romero Sotelo a saludarle y a saludar a todas y todos ustedes. En esta ocasión que se reúnen con motivo de su 18º Congreso. De esta organización a la que apreciamos, a la que respetamos y a la que ratificamos todo nuestro apoyo hasta el límite de nuestras posibilidades. Ya ha hecho referencia el exdiputado Ebencio Romero, compañero de un servidor, en la legislatura antepasada, donde coincidimos como diputados y siempre mantuvimos en la continuación de nuestra amistad y nuestra buena relación, trabajo, coordinación, entusiasmo y también buena fe en la aportación de nuestro paso por esa legislatura, legislatura histórica, de la que formamos parte, porque nos tocó vivir acontecimientos muy especiales, pero uno de manera extraordinaria, la conformación de la nueva Constitución de Guerrero, que aunque le denominamos Reforma Integral, pero sin duda, por todas sus características, es una nueva Constitución. Y hoy, que nuestro amigo Ebencio Romero está al frente de esta organización, a la que ha entregado entusiasmo, tiempo y seguramente hasta centavitos de él, pues hemos querido venir a saludarles, a expresarles nuestros mejores deseos como organización para el fortalecimiento de sus propósitos políticos, pero especialmente sociales en el campo, pero también aprovechar los tiempos para desearles felicidades, cercanía con la familia y por supuesto, mucho éxito y salud, especialmente, que es lo que necesitamos por principio para poder avanzar. Salud, alguien con dengue o con tos tiene que atenderse, ¿verdad? Entonces, yo creo que la salud es el mejor deseo que yo mismo me lo deseo, ¿no? Bueno, reciban ustedes mi abrazo fraterno. Muchos y muchas de ustedes hemos sido amigos y compañeros durante mucho tiempo y para mí es una enorme oportunidad de estar aquí. Estamos por concluir o concluimos hace aproximadamente 30, 45 minutos una reunión con todos los presidentes municipales del estado de Guerrero y hace unos días fue aprobado el presupuesto por el Congreso del Estado por unanimidad. En ese presupuesto van 340 millones de pesos destinados al campo. Nosotros no nos arredramos, nosotros con lo poco que tengamos haremos lo que nos corresponda hasta el límite de nuestro alcance económico para seguir apoyando acciones en el campo. El programa de fertilizante debe ser un programa que salga mejor que el año que termina. Nosotros no queremos, no deseamos, como ya se lo expresamos al presidente de la República que el programa se maneje desde la Ciudad de México por personas que ni conocen Guerrero. Nosotros deseamos que el programa de fertilizante para el año 2020 sea un programa que llegue a todos y a todas y que por supuesto llegue a tiempo. Estoy convencido de que ese también es el propósito del presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador porque el presidente sin duda tiene buen propósito para Guerrero. Hay que recordar que en su pasada visita él tocó el tema del fertilizante y también a solicitud de nosotros hizo el compromiso de ayudarnos con el programa de caminos que opera en Oaxaca que este programa es manejado por los habitantes directamente de las comunidades que se benefician y el presidente de la República me instruyó y le instruyó al responsable del hoy INPI del instituto que se encarga de la atención a los grupos originarios indígenas para que estableciéramos coordinación y este programa opere a partir del año 2020. Hay cosas importantes en el presupuesto no tenemos el mismo dinero pero seguimos teniendo ánimo entusiasmo y responsabilidad por eso el día de hoy el día de hoy tuvimos una convivencia con los presidentes municipales intercambiamos opiniones puntos de vista intercambiamos también lo que hoy el presidente de la República en su conferencia por las mañanas presentó los indicadores de los estados en relación al tema de la seguridad informó también el gabinete de seguridad la asistencia de los gobernadores a las reuniones que son todos los días a las 8 de la mañana y ahí salimos vamos seguramente a presentar una impugnación o algún recurso porque creemos que debemos estar en mejor posición porque siempre estamos en las reuniones y si no estoy yo está el secretario general de gobierno el gobierno del estado está pendiente de lo que acontece todos los días en el estado de Guerrero vamos a poner un recurso una impugnación o algo así porque creemos que no nos dieron el lugar que deberíamos de tener porque todos los días estamos vamos a estar el jueves en Iguala para atender y revisar Iguala y Taxco recientemente estuvimos en Cihuatanejo y vamos a volver a estar en Acapulco para revisar todo lo del periodo vacacional el gobierno de Guerrero hoy más que nunca tiene que estar pendiente el gobernador no tiene derecho ni a distraerse ni a enfermarse y si se enferma tiene que seguir trabajando a un enfermo tosiendo o con los efectos del dengue pero tiene que estar muy pendiente del estado de Guerrero si el gobernador del estado actualmente no tiene derecho a andarse disipando andar en fiestas o andar en otro tipo de actividades que lo distraigan tampoco tiene derecho a enfermarse y reitero y si tiene algún mal o le aqueja algún problema en su salud tiene que seguir trabajando todos los días porque así lo amerita el estado de Guerrero el estado de Guerrero requiere de un gobernante de tiempo completo no un gobernante que se distraiga en la fiesta o que se distraigan las frivolidades y eso les he dicho a mis funcionarios si van a ir a una fiesta piénsenlo bien piénsenlo bien porque no son tiempos para andar en fiestas ni para andar distrayéndose en otras cosas hoy el pueblo de Guerrero exige exige con sentido de justicia que le presten atención por eso cuando se presentaron los programas o los problemas con el fertilizante fuimos a lugares muy alejados de manera personal y así lo tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir propiciando una buena relación con el presidente de la república hace un momento decía nuestro amigo Ebencio de mi discurso del 20 de noviembre quise ser orador quise ser orador ese día porque sentí que era conveniente que el gobernador diera un mensaje relacionado porque era el aniversario de la revolución mexicana la revolución mexicana originó un cambio en el país costó un millón de personas que murieron y vale la pena que hoy en lo que le llaman la cuarta transformación podamos subrayar subrayar que no costó una sola vida el cambiar de partido a partido y como lo dice el presidente de la república cambiar de régimen ¿por qué? porque las instituciones son sólidas y son fuertes y tenemos que seguir apostando desde aquí desde Guerrero a tener instituciones sólidas firmes fuertes porque nosotros no podemos contribuir a deshacer el país nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a que el país salga adelante y eso es lo que quiere el gobernador de Guerrero que salgamos adelante todos y que el gobernador sea el que más aporte con su muy modesta habilidad experiencia y poquito de lo que se pueda de experiencia eso es lo que tenemos que hacer cuidar al país y cuidar al estado hacer lo contrario ponerme a pelear ponerme a despotricar ustedes mismos dirían oye creo que al gobernador ya no le dio dengue ni le dio tos le dio una afectación en su cabeza que anda haciendo muchas imprudencias y el gobernador siempre debe demostrar del por qué es gobernador debe darse estatura y por supuesto debe llamar a todos a la prudencia pero al trabajo a la constancia a la contribución de este estado hay que recordar solamente cómo estaba este estado hace cuatro años cuando me siento presionado por los problemas solamente me paro y digo acuérdate cómo recibiste el estado de Guerrero hace cuatro años 32 municipios estaban tomados varios edificios quemados a todo el mundo le debían a nadie le pagaban y sencillamente no se resolvía ni un problema alguien decía que no se sacaba ni un pollo del corral hoy estamos en condiciones totalmente diferentes los tres poderes conviven y trabajan el poder legislativo plural acaba de aprobar el presupuesto por unanimidad el tribunal superior de justicia trabaja todos los días con intensidad hay una gran cantidad de personas vinculadas a proceso por incurrir en actos tipificados como delitos y por supuesto el gobernador del estado recorre el estado a todos los 81 municipios y hemos sido en todos bien recibidos hoy nos reunimos con más de 65 presidentes municipales que asistieron a nuestra reunión la gobernabilidad es muy importante para Guerrero Guerrero es un estado que se mueve fácilmente y que frecuentemente surgen conflictos en una región y en otra región hoy hay solamente uno que se los voy a platicar que fue tratado en la reunión de seguridad hay en el municipio de Copala una inconformidad porque no les pagan una indemnización que les debe la Comisión Federal de Electricidad cortaron una palmera y la aventaron sobre los cables de electricidad que surten energía a varios municipios de la Costa Chica a Markelia a Igualapa a Coajinicuilapa a Ometepec a Xochitlahuaca y Tlacochitlahuaca y está sucediendo que algunos municipios y poblaciones tienen una hora luz y otra hora no tienen o tienen en el día luz y en la noche no tienen y la gente las familias se están quejando de que están presentando un problema con los refrigeradores con las televisiones y con los aparatos eléctricos por supuesto que tienen razón en protestar por supuesto que tienen razón en protestar los que aventaron la palmera pero no aventando la palmera porque hay que pensar en los demás porque el daño que están causando va a ser mucho más que el dinero que están reclamando y entonces el gobierno tiene que intervenir de manera inmediata ya mandamos una comisión hoy por la mañana para que vayan a Copala y que hablen con las personas que aventaron la palmera sobre los cables de luz solamente les platico ese problema les podría platicar 10 pero no los quiero cansar amigas y amigos quiero finalmente expresarles mi saludo atento cordial reiterar mi deseo que a esta organización de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado de guerrero asociación civil le vaya bien que esté unida y fortalecida ese es el deseo de su amigo doctor Astudillo de su amigo guerrerense que conoce la trayectoria de esta organización y desearles a todos lo que todo el mundo hace en estos días desear para la noche buena mucha cercanía familiar y para navidad cercanía familiar y por supuesto armonía en su alrededor el gobernador del estado Héctor Astudillo aquí está con ustedes aquí estará seguramente en el pendón espero pasar por acá espero pasar por acá hoy no lo voy a recorrer todo por una serie de cuestiones que ustedes ya notaron pero voy a estar un ratito en el pendón no puedo dejar de acompañar al presidente municipal al licenciado Antonio Gaspar en esa festividad